¿No te da miedo enfrentarte, por ejemplo, a esa situación de llegar a un hecho donde hay un muerto y que la familia se ponga loca y los agredan a ustedes? Eso supongo que es más duro que estar con una persona que sabes que no te va a hacer nada en la morgue, supongo. Pues en el momento sientes la adrenalina porque te están presionando. Me tocó un asunto donde balearon, estaban tomando a las personas, uno de ellos se pone violento, saca el arma y se pone a disparar al aire, ¿no? Y después los mismos vecinos reportan que están haciendo su desastre, pasa la patrulla, les llama la atención, este cuate le saca el arma y les da a los de la patrulla. Bueno, y hay fuegos cruzados, en eso sale su esposa y entre el policía, el de él, no se sabe de quién, en ese momento quién fue el que disparó y le dio a la señora. Y pues ya entre todos, sale la señora, le dan, él queda a unos metros también tirado, le dan auxilios y todo. Se lo llevan en la ambulancia y todavía se lo llevaron con vida, pero la señora quedó ahí ya sin vida. Llegamos nosotros y empiezan a juntarse unos tras otros, llegan motos tras motos y decimos, no, pues qué pasó, ¿no? Ya cuando se acercan a nosotros y nos dicen, tienes cinco minutos para terminar tu... Tu chamba. Sí, si no, ya valieron. Y es de, vámonos ya. O sea, ¿ya nos la terminaste? ¿Dejaron el cuerpo y se fueron? No, es terminar, vamos a levantar todo, a medir todo y llegan ese día, eran 16 elementos balísticos y a medirle, vamos, todos. Entonces todo rápido. Sí, y a levantar y vámonos. Porque ya aquí nos están contando el tiempo y es de, sientes la adrenalina. ¿Pero se llevaron el cuerpo? Sí. O sea, sí, porque nos dijeron cinco minutos y en cinco minutos no terminas, tu cabeza está aquí. Y ya identifiqué a toda la gente que se está moviendo contigo y todos. Eso sí es trabajar bajo presión. Sí. Y sientes la adrenalina en el momento y miedo y como que dices, ¿qué hago, no? Claro. No había una autoridad que los respaldara, por lo que estoy viendo. Sí había, pero pasaba lo mismo. También con ellos. Sí. Era un lugar bravo, entonces, ¿dónde estaban? Sí, y más porque, como fue con los policías que tuvieron la confronta, estaban como que ahí de, no los queremos ver aquí ellos. A ver, platícame cómo es el proceso. Tú llegas a un lugar y qué es lo primero que haces. Ya te dieron la orden, me dices, te pasan la orden, te trasladas al sitio en cuestión. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Cómo es tu proceso? Cuéntame paso por paso qué es lo que hace un criminalista. El primer momento es, llegas, ya está acordonado por el primer respondiente, lo está acordonado, tomas tu primer foto y esa es tu primera evidencia de que sí estuvo acordonado o de que no se preservó el lugar. En caso de que el lugar no esté preservado, lo tienes que hacer tú, ya sea con la cinta de precaución, lo puedes hacer también con unas humanas, es decir, que entre personas juntarlas para que no se, los mismos policías, para que la gente no intervenga hacia la escena. También está que entre las mismas patrullas, acercar y ya nadie en paz. Esa es la primera parte donde llegas, observas que está preservado el lugar, tomas tu foto. Ellos mismos te deben indicar una entrada, ellos ya hicieron esa parte, te indican una entrada, por aquí pasas y aquí hay un indicio, acá hay otro indicio, para no pisarlo, para no aventarlo. Y ellos te tienen que guiar por donde entras y por donde debes de salir. Primer momento observas todo lo que hay, a veces a ellos también se les va, que hay otro indicio más adelante y pues tú estás ahí para... ¿Cuáles son los indicios? ¿Qué es lo que le llaman indicio?